Hola, dijeron sauce, pidieron salva, pensaron en mi nariz Somos la comparsa del pueblo, hoy el de todo está feliz Dijeron sauce, pidieron salva, pensaron en mi nariz Somos la comparsa del pueblo, hoy el de todo está feliz Somos la comparsa del pueblo, hoy el de todo está feliz Vamos a bailar, nos invitan el pantu y la llosada Solitario en pitagüe, canta fuerte para la hinchada La belleza del vestido, el coltado con la bandana De la lucha casi el tapón, que golpea a partir de un águila Y un águila colorada, le llega a sus alas el vuelo triunfar Sobre la lana de los cielos, que lluvia, que se canta bar Y hoy a ti te quiero pedir, porque tienes la dicha también de vivir En esta hermosa litoral, la bendora aún nace igual Y hoy a ti te quiero pedir, porque tienes la dicha también de vivir Con la vida divina, nos brindemos, brindemos, es hora La campeona va a desviar Viva querida María, de nuevo brilla el carnaval Es el litoral argentino, un paraíso de verdad De lo que tengo que tener la sabe, mi vida viva a pesar De lo que tengo que tener la sabe, mi vida viva a pesar Y por el hecho mi caranjero, para mí me salgo a la mí El caballero llorando una pena, me pedo a todos con que nada se pierda Desde los grandes pañados, cisteros, ya la sabón caminará Ayer me acabo de, y su pluma básica, buenos augunios me regalará El pueblo que paren, salgando de mi cual, a mi mamá me recordará Y quiero saberse, y quiero salvar, esa es lo que te caí Somos de tu casa del pueblo, oye de cómo está feliz Y quiero saberse, y quiero salvar, esa es lo que te caí Somos de tu casa del pueblo, oye de cómo está feliz Somos de tu casa del pueblo, oye de cómo está feliz Vamos a besar, vamos a bailar, nos invita a ciudad Una Reza, solitario en Ticabue, canta fuerte para lés sharing La vecta del pez bombe MJ Pies bueno, vamos hola, vamos por la course Cada minuta, danción a poco Llego el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Llego el cielo, la gloria, el cielo, la gloria, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Y a ti te quiero creer, que tienes la dicha también de vivir. Eres tu hermoso litoral, que es la mejor y por la sinigual. Cuidemos esa vez, amigo, que es un trino del tercero Cuidemos en Dios, que es un trino del tercero Para nosotros nos han estirado Y la querida sabida, que no hay cobrilla tan mal Esa es un trino del tercero Para nosotros nos han estirado Y la querida sabida, que no hay cobrilla tan mal Esa es un trino del tercero Que la querida iba a desafiar En los pueblos del chumbira, que no hay cobrilla tan mal En Canaú y en el mundo en la casa Y entre los pueblos donde va a ser fe En los pueblos extrañados, que no hay cobrilla tan mal Y la verdad sabiduría tan mal La verdad sabiduría, que no es un trino del tercero ¡Suscríbete al canal! 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 la miliuna rock, esto es el ensayo técnico de carnaval sauceño, pasó a mitad y cerrando, estábamos calentando los motores, mañana venimos, 22 horas comienza el curso, debuta abriendo la campeona, mitad y 2018.